Muy buenas a todos gente, estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno, hoy os traigo otra de las mejores clases de Call of Duty Vanguard en este caso estamos hablando de la MP40 que bueno, este es un fusil, ya lo conoceréis la verdad porque si no es el mejor del juego, es el segundo porque la verdad es que está bastante roto y bueno pues, este es un fusil yo ya lo probé en Warzone y en el multijugador también va muy bien, así que nada antes de dejaros con los accesorios deciros que podéis dejar vuestro like también podéis dejarme por los comentarios que queréis en el próximo vídeo y también os podéis suscribir en el caso de que seáis nuevos en el canal así que nada, os dejo con los accesorios por aquí y luego con la partidita y bueno, vamos con los accesorios de la MP40 empezando por la bocacha, vale que aquí nos deberíamos de quedar con el amplificador de retroceso que bueno, este lo que nos hace en el arma es aumentar la cadencia de disparo en la mayoría de las clases utilizo siempre este accesorio porque para distancias cortas es lo mejor que puedes llevar ya que el enemigo va a tardar menos en morir así que nada, en este caso os tendríamos que quedar con el amplificador de retroceso vamos con el segundo accesorio que nos deberíamos de quedar con el Krasnik de 317mm 04B que bueno, es el primer cañón del arma así que no va a costar nada conseguirlo si tenéis el arma sin subir de nivel que lo dudo mucho aún así y bueno, este lo que nos hace es aumentar la precisión del arma sobre todo la horizontal así que nada, en este caso nos tendríamos que quedar con el primero que ya os lo digo, que es el mejor que he probado yo así que nada, nos quedaríamos con el primer cañón vamos con la culata, vale y aquí nos deberíamos de poner el primer accesorio de la culata la Krasnik 33M plegable que bueno, esto lo que nos va a dar es una mayor velocidad tanto de movimiento como al disparar así que nada, es la mejor que he probado yo también he probado la culata eliminada pero sinceramente me gusta más esta aparte porque la conseguí antes porque se consigue un muy bajo nivel así que nada, en este caso nos quedaríamos con la primera culata en el acople, vale, y como en la mayoría de los subfusiles a día de hoy ya se está demostrando que este es uno de los mejores acoples que hay en el juego y es la empuñadura de pistola para SMLE que bueno, nos da una mayor velocidad de sprintar al disparar y también precisión al disparar desde la cadera así que nada, si os gusta disparar desde la cadera y demás también os podéis quedar con este acople así que nada, en este caso nos quedaríamos con el último acople en cuanto al cargador, vale, me he quedado con el de 64 proyectiles que bueno, sinceramente me parece el mejor es el más amplio que está disponible en la MP40 y bueno, lo más normal en los subfusiles es tener uno de 45, de 50 pero bueno, como este arma, el único es de 32 y 64 pues me quedo con el de 64 y en los anteriores accesorios lo que he hecho ha sido aumentar la velocidad de movimiento para ahora contrarrestar esto así que nada, en este caso nos quedaríamos con los tambores de 64 proyectiles en cuanto al tipo de munición, vale nos quedaríamos con la alargada que bueno, como ya sabéis este es otro de los accesorios que lo llevo en la mayoría de las armas así que nada, en este caso nos quedaríamos con el último accesorio en la empuñadura trasera nos quedaríamos con la empuñadura de tela, vale que esto lo que nos va a dar es una mayor velocidad sobre todo al apuntar que es lo que buscamos al disparar con un subfusil y ir de manera más agresiva así que bueno, en este caso nos quedaríamos con esta que es la que más yo utilizo también para subfusiles y fusiles de asalto a corta distancia así que nada, en este caso nos quedaríamos con la empuñadura de tela en el caso de la competencia y en el penúltimo accesorio del arma nos quedaríamos con el estabilizador que bueno, este lo que nos hace es dar una mayor precisión al arma tanto al disparar como estar inmovilizado así que en este caso nos quedaríamos con el primer accesorio y bueno, vamos con el último accesorio del arma con el kit que aquí lo que nos deberíamos de poner es el totalmente cargado y bueno, como ya sabéis este es otro de los accesorios que se los ponen en la mayoría de las armas así que nada, una vez dicho esto os dejo aquí una captura de pantalla del arma final y os dejo con la partidita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!